Pues ahora estamos en un Volvo S60 del 2014 con una pantalla original la cual va a recibir este Upgradient Motor 1. Vamos a ello. Miren, porque les comparto que es bien importante tener ese tacto y esa herramienta específica para abordar y no dañar este tipo de materiales como es aluminio cepillado, negro piano, bien importante. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ahora viene instalar esta tarjeta madre dentro de nuestra pantalla original como en muchos de los procedimientos en otros vehículos. Esta nos va a permitir enlazarnos a la pantalla original, al display original, a la resolución original, optimizándola en nuestra plataforma de Apple CarPlay. Vamos a ello. Estamos haciendo las pruebas finales antes de armar bonito, despacio. Nos estamos moviendo con el scroll de la consola. Está trabajando todo en orden. Vamos a instalar cámara frontal y de reversa. Vamos a instalar cámara frontal y de reversa. Vamos a instalar cámara frontal y de reversa. teléfono en este caso es carplay también está enlazado a android out puedes elegir qué dispositivo usar un samsung s 22 ultra o un dispositivo de ios en este caso un iphone 12 pro vamos a ingresar a la plataforma con la tecla exit del volante tanto para entrar como para salir al menú original de volvo usamos la tecla exit buen día equipo bien motor nos vamos a mover con la perilla o scroll del lado derecho es el mismo que usamos en el sistema original subimos y bajamos el volumen y cambiamos la canción con nuestros controles del lado derecho del volante se instala una cámara de reversa también y también contamos con una cámara frontal ahora contamos con un asistente de voz que lo vamos a llamar con el mismo volante los controles originales redacta un whatsapp a quien a alessandro s qué quieres decirle alessandro s el otro lado derecho del volante y el otro lado derecho del volante y el otro lado derecho del volante